La noche se llama Caracas Caracas, te extraño, putita, corazón, corazón basurero Tus gatos, bastardos, son venezolanos Y me dejas viuda de besos, de cocaína Pasarán nuestros años Como pasa la vida De mañanas lluviosas Con el alma podrida Maullarán nuestros gatos La rata bajo la lluvia Y si voy a morirme Quiero que sea contigo La rata bajo la lluvia La rata bajo la lluvia Te dejo mi alma podrida Cuarteada Cuarteada Mis ojos se botó Con uno descocido Y espero Que un día No vuelvas No vuelvas Putita Y me dejes viuda de besos, de cocaína Pasarán Pasarán nuestros años Como pasan los días Como pasan los días De mañanas lluviosas Con el alma podrida Mamullarán Mamullarán nuestros gatos La rata bajo la lluvia Y si voy a morirme Quiero que sea contigo Contigo Si contigo Si contigo Si contigo Si contigo Si contigo 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 Gracias.